It's about a hero named Homer and a devil No, pero es que no te diste cuenta lo que estuvo mal El profe te saco a la pizarra antes de enseñar Por eso no lo pudiste acercar a la hora de rapear Ahí nomás, ¿pa' qué lo voy a intentar? Y este director te va a echar por diurno Porque es otro discurso para otro alumno No aprendo del profesor Soy el alumno que aprende del alumno Y este director te va a echar por diurno Y este director te va a echar por diurno Soy el alumno que aprende del alumno Eh, eh, eh Volvemos con la batalla Tres, dos, uno, tiempo Calvete weón, que aquí empiezo yo Soy el alumno que echaron por enseñar al profesor ¿Quién manda? Yo ¿Lo entendiste? O si no traigo a Screenity y rapeamos los dos Pero mandar es un error Ahora que se trata el rap yo soy el mejor Querí ser mejor que él, querí ser profesor Quería ser alumno que que wea Mejor que vos No, pero está bien este rapero Le enseñaste al profesor, con eso te creís certero Pero si hubiese sido y bueno Te habéis dado cuenta que lo que realmente lo visitaban Era tu compañero Te echaron del colegio, pero fin del asunto Aprendiendo de ti, no echaron a los dos juntos Entonces, es fin del asunto Bueno, ustedes por poco vio, se quedaron sin recursos Tarado, que me echaron del colegio Era municipal pa' contenido privado Así es lo que te narro hermano Poco lo entendieron, ninguno me acotaron Ninguno lo puede mostrar Si así entonces podríais dar Si yo tuviera tanto tendría pa' regalar Vos tenís tanto y nada querís dar Eso está más mal No, pero es privado, no te creo ese rap Era privado, privado de humildad Por eso no te creís más Si es municipal, en la calle ¡Último! Todo lo que se contaba, todo lo que se relataba No era privado, era católico y era privado Todos pensaban que la monja era monja Pero era más diabla de lo que esperaban ¡Bien! ¡Batallón! 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 ¡Presionen! ¡3, 2, 1, Pasa NARC!